¿Qué es la situación de la provincia de Buenos Aires? La provincia está actuando con absoluto acierto en todo lo que hace a la reorganización de la policía bonaerense. En la provincia esperan que los policías que se conviertan en desocupados no se sumen a bandas delictivas y por eso planifican un seguimiento de los policías que pasen a retiro y un seguro de desempleo por tres años. Gracias.